Iniciamos, según el Consejo Nacional Electoral, las papeletas electorales de los candidatos nacionales para los comicios del 2017 estarían por imprimirse en el Instituto Geográfico Militar después que esas inscripciones estén definidas. Además, se reiteró que la convocatoria para la consulta popular de los paraísos fiscales será el 22 de diciembre. En el Consejo Nacional Electoral han cerrado todos los procesos para la inscripción de las candidaturas nacionales que competirán en las próximas elecciones. Con un total de candidatos de 16, tanto presidentes y vicepresidentes, asambleístas nacionales 250 candidatos y parlamentarios andinos 165. Quedando en manos del Tribunal Contencioso Electoral resolver dos causas para finalizar las inscripciones de asambleístas provinciales. En tanto, las listas de las candidaturas nacionales que ya están definidas cumplen los últimos trámites. Las de binomios, las de parlamentarios andinos y asambleístas nacionales ya están siendo validadas por los órganos competentes como las coordinaciones nacionales y direcciones de logística y para remitir al IGM para la elaboración de las papeletas. A las cuatro papeletas electorales de las dignidades que los ecuatorianos elegirán el 19 de febrero, se sumará la de la consulta popular de los paraísos fiscales. Los funcionarios del CNE recalcan que la convocatoria de esta será el 22 de diciembre. A partir de la convocatoria tú tienes los cinco días para que las organizaciones políticas y sociales puedan también inscribirse. O sea, participar tanto por el CIE por el NO. Además, en el consejo están elaborando un reglamento para establecer cómo podrá realizarse la campaña por la consulta, teniendo en cuenta que el presidente de la república que la impulsa participará promocionando el CIE. Aprobar la normativa que te expida el tema de quiénes son los que pueden participar. Posterior a la convocatoria y la inscripción de quienes vayan a hacer campaña por el CIE o el NO, se definirá qué porcentajes de dinero se destina para la promoción electoral del presupuesto que para la consulta es de más de dos millones ochocientos ochenta y cinco mil dólares. Santiago Villasoña y Telerama Noticias.